Así que, ex de un sicario, te rescojudo a picasalto. Picar alto es estar contigo, mi rey. Te gusta el oro, ¿no, mami? Tanto como a ti, mi amor. ¿Y? ¿Quieres ser mi firma o qué? ¿Dónde vas a ir al infierno, papi? ¿Quieres ser mi firma o cómo te vas a ir al infierno? ¿Quieres ser mi firma o qué? Eso es lo que quiero, papi.